Hola, 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 amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, vamos a esperar que haya un poquito de señal, ojalá podamos hacer este enlace en vivo. En este momento ya se está cerrando la carretera Valle de Juárez, el Tule. En este momento vas a ver, vas a presenciar el cierre, se va a tirar balastre aquí para no dejar pasar vehículos pesados. En este momento nos encontramos justo en el límite de Jalisco y Michoacán. Se los habíamos pedido al gobernador a aquella ocasión en la Universidad de la Ciénega que no me dieron la palabra, que no me dieron la palabra. Se acuerda el director de comunicación social del gobierno del estado que no me dejaron hablar en aquella ocasión, la primera vez que vino Bedoya, que le solicitábamos esto. Y en este momento se está cerrando ya la carretera Valle de Juárez, el Tule. Valle de Juárez, el Tule, en este momento ha quedado ya bloqueada con un camión de balastre. Con un camión de balastre y viene ya toda la carga. Así se bloquea hoy la carretera Valle de Juárez, el Tule. ¿Por qué bloquean, Carlos? ¿Por qué se está bloqueando para todos los que nos ven? Pues simplemente vas a ver hacia la parte de Michoacán, donde está hecha pedazos la carretera. Hecha pedazos la carretera. No hay forma de pasar sin que se dañe tu vehículo, sin que sufra algún desperfecto. Tienes que pasar a vuelta de rueda. Y mira, tengo 47 años. Y esta carretera, este tramo de lo que es Michoacán, allá al fondo, déjame hacer zoom para mostrarte. Allá al fondo, donde ves aquellos árboles, allá es la carretera federal México 110, que va del puerto de Manzanillo al interior del país. Y bueno, esa carretera, deberían de pasar los camiones pesados para allá. Se hizo esta desviación por Valle de Juárez, pero esa desviación ha acabado esta carretera con los vehículos pesados. Y simplemente la parte de Jalisco, si está bien, la parte de Michoacán es la que está hecha pedazos. No hay respuesta de las autoridades. En este momento, de manera simultánea, de manera simultánea, se estaba cerrando también allá el Fresno. De manera simultánea se está cerrando el Fresno. Y pues ahora sí que, pues yo sé que no la tiene fácil el gobernador. Pero simplemente así están las condiciones. Así está esta parte. Vamos a ver si van a poner otro vehículo. Por ejemplo, en este momento ya se ha cerrado la carretera, está cerrada. Ahí viene el otro camión. Ahí viene el otro camión. Para cerrar completamente esta vialidad. Si tú vas a cruzar, si tú, amigo camionero, sobre todo amigo camionero, si vienes del puerto de Manzanillo en este momento, va a estar bloqueada. No sabemos hasta cuándo permanezca bloqueada. Se supondría que habría acuerdo con las autoridades a mediodía, que es lo que están esperando, para poder llegar a ese entendimiento. Así que ayúdame a compartir. Si tú vas a subir acá a la parte alta de lo que viene siendo Mazamitla, de lo que viene siendo esta parte y vienes de Zaguayo, está cerrada. La de Quitupan también se está cerrando en este momento las dos carreteras. Lástima que allá en el Fresno no tenemos señal, pero acabamos de ver a nuestros amigos que cerraron la carretera. Cerraron la carretera allá en el Fresno. Vamos a trasladarnos para allá. Y también tenemos otro reporte de Ojo de Rana. Nuestros amigos de Ojo de Rana que están pidiéndole al alcalde también que vamos a ir a Ojo de Rana a ver ese reporte que nos hicieron. Pero en este momento viene el segundo camión, el segundo camión de balastre ya a cerrar esta carretera de manera histórica. Por primera vez, les digo, tengo 47 años y esta carretera siempre que íbamos a la playa estaba hecha a pedazos. Por primera vez se están manifestando los habitantes de Valle de Juárez. Por primera vez se está buscando cerrar la carretera. Cerrar la carretera y pues ya no permitir el acceso. Ya no permitir el acceso. Se va a aventar el balastre. Van a permitir a uno de los propios ahí pasar en esta moto. Será el último que estará pasando. Así que te invitamos a compartir. En este momento vamos a mostrarte ya que también se va a hacer el bloqueo allá a la altura del tule para que tengan esta parte en el crucero para que no pasen los camiones pesados y se desvíen, se desvíen hacia lo que viene siendo San José de Gracia. Pero bueno, mientras tanto, esta situación ya está cerrada, ya está cerrada. Y bueno, así que saludos a todos. Estamos completamente en vivo transmitiendo, completamente en vivo, donde en este momento se va a tirar este segundo camión de balastre, completamente en vivo en este límite de Jalisco y Michoacán. Mira, ahí está el letrero. Dice, bienvenidos al estado de Jalisco, donde la carretera en el estado de Jalisco se encuentra en buenas condiciones, pero la carretera, pero la carretera, la parte de Michoacán está hecha pedazos. Y los habitantes de Valle de Juárez, cansados, junto con su alcalde, que debo decir que tiene las bolas suficientes como para cerrar, como para cerrar. Y en este momento, ya ahí está bloqueada completamente esta entrada. Jalisco, Michoacán. Vamos a tratar de pasar para entrevistar al alcalde en un momento más, el alcalde de Valle de Juárez. Pero ahí está cerrada ya la carretera, cerrada ya, y en este momento vas a presenciar este balastro que van a poner para que quede completamente bloqueada. Ahí va hacia arriba. Ahí va. Y en este momento ha quedado completamente bloqueada ya en ambos sentidos la carretera Valle de Juárez al Tule con estos dos camiones de balastro, que estos dos camiones, pues bueno, seguramente serán los que pues ocupan mucho más, desde luego, esta carretera. Pero bueno, los habitantes de Valle de Juárez, junto con su alcalde, han tenido las pelotas suficientes, han tenido lo que se ocupa para poder cerrar esta carretera. Históricamente, el día de hoy, así la ves, cerrada, cerrada, cerrada esta carretera ya, cerrada la carretera Valle de Juárez al Tule, justo a la entrada de Jalisco, justo a la entrada de Jalisco, cerrada, bloqueada completamente. Y bueno, ayúdame a compartir este video para que le llegue al mismo gobernador, al mismo presidente de la República. ¿Por qué está cerrada? Bueno, pues simplemente, nomás basta girar. Esta es la parte que le toca a Michoacán y ve los vehículos, ve cómo sufren, ve cómo está la situación de pasar un vehículo, ahí vas a poder presenciar, ver cómo es completamente destruida esta carretera, ya no hay en partes, nada de asfalto, y también simultáneamente la parte de Michoacán que con Linda, con Jalisco, con la otra carretera estatal, lo que es el Fresno, hacia Quitupán, también se está cerrando en estos momentos, así que, pues la invitación es a las autoridades, a que puedan hacer algo, a que puedan hacer estos señalamientos, esta parte, y invitarte a ti a compartir este video, comparte, 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 para que le llegue ahora sí a todos los políticos, a todos los que van a estar pidiendo el voto en próximas fechas, tú verás quién te apoya, a quién no te apoya, yo no me quiero meter en temas políticos, pero ahora sí se ocupa su presencia aquí, para sobre todo estar de alguna manera destacando esta participación, y bueno, históricamente, como te lo digo hoy, tengo 47 años, siempre ha estado dañada esta, colores van, colores vienen, nomás le echan un 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 sellito, pero ya se cansó la gente, ya se cansó el pueblo, y el presidente municipal tuvo las bolas suficientes como para decir vamos a apoyar, vamos a cerrar, él dice déjenme entrar a Michoacán, yo les pavimento, yo les asfalto, en unos momentos más vamos a estar entrevistándolo, vamos a estar buscándolo para tener ese punto de vista, pero hoy ha quedado ya cerrada esta carretera Valle de Juárez el Tule y estas son las condiciones en las que están, mira, son dos kilómetros, en estas son dos kilómetros nada más, pero están hechos pedazos, hechos pedazos, y así es como se ve, así es como como está esta situación en Valle de Juárez y pues ahora sí que amigos este hay que apoyar con ayúdame a compartir que le llegue al mismo presidente de la república porque acá esta zona ya está cansada, ya está enfadada de los daños de sus vehículos, ya no tenemos para repararlos, mira, acabo de reparar mi pobre camioneta, si te subes a ella suena más que un concierto de rock, así que así está la situación hoy aquí en Valle de Juárez justo en el límite, mira, justo en el límite donde dice bienvenidos a Jalisco o si lo vemos desde aquel lado diría bienvenidos a Michoacán lleno de baches y vemos esa perspectiva y esta es la bienvenida a Michoacán se lo dije al señor gobernador hace un tiempo se lo dije señor gobernador los accesos al estado de Jalisco me ignoró no me hizo caso y pues hoy el pueblo se ha manifestado el pueblo es el que está cerrando estas carreteras y desde luego apoyado en Valle de Juárez en el caso de Valle de Juárez por el alcalde en el caso de Quitupan pues por la gente de Quitupan que ya está cansada ya está cansada de esa carretera también que están hechas pedazos las carreteras en México por eso te invito a compartir te invito a compartir este video para que veas cómo está la situación en nuestro México la situación en nuestro entorno y la mejor opinión como siempre lo digo es la tuya esta es la carretera esta es la carretera ojalá este video la única intención que tiene es también sumarme también apoyar a nuestro pueblo y decir y pedirles a las autoridades como se lo pedí en su momento al señor gobernador cuando me quitaron la palabra ahí en la Universidad de la Ciénaga que no me dejaron hablar casualmente porque llegué tarde qué casual pero bueno no me dijeron nada no me dejaron hablar y pues ahí están las consecuencias ahora sí ahí está cerrado señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya a ver qué le toca decir señor a ver nos cumplió en Jiquilpan a ver si ahora sí cumple en esta zona que desde hace mucho se lo había solicitado desde hace muchos y muchos y muchos videos te había venido diciendo y ojalá pues las autoridades porque ya tienen los oficios déjame mostrarte los oficios que ya tienen en el caso de lo que viene siendo la parte de la tinaja déjame mostrarte por aquí me los hicieron llegar dame un segundo ahorita te los voy a mostrar dame un segundito pero así es como se ha cerrado ya esta parte y aquí están los oficios de recibido déjame compartirlo a este a este teléfono que tiene un poquito más de brillo para que lo puedas para que los puedas ver compartir ahí va ahí voy ahí está aquí está el recibo dice dice el dice licenciado Alfredo Ramírez Bedoya gobernador constitucional del estado los suscritos firmantes habitantes de las comunidades de la tinaja el chorro el chamacuero san diego san antonio san onofre la guadalupe el quiringual san francisco quitupan santa fe los llanitos agua blanca las tablas el cuervo limón de carranza el fiscalejo los limones la máquina el raicero el laurel santa cruz y demás localidades del municipio de quitupan con lindante con el municipio de jiquilpan de juárez michoacán le solicitamos su valiosa intervención para la solución del grave problema que nos aqueja por el pésimo estado que se encuentran las carreteras que comunican a nuestro vecino municipios de jiquilpan y zaguayo la carretera en en el que comentan desde que fue pavimentada por primera vez hace 30 años nunca se le ha dado mantenimiento porque a la fecha se encuentra completamente destrozada que es casi el mismo caso que esta te reitero tengo 47 años y mi memoria no alcanza para ver cuando se arregló la carretera referida consiste en un tramo aproximadamente 7 kilómetros allá aquí son dos estamos hablando de 9 kilómetros en total lo que se está solicitando hoy dice le solicitamos encarecidamente su apoyo para la solución del problema planteado agradecemos de antemano está fechado y está mandado dice nombramos como enlace los representantes de Silva Orozco partida dejan los teléfonos abril del dos mil veintitrés al licenciado Carlos Torres Piña al ingeniero Rogelio Sarazúa Sánchez secretario de comunicaciones y al doctor Elías Barajas en su parte de Jiquilpan fue recibido el veinte de abril del dos mil veintitrés por palacio de gobierno fue recibido por las oficinas de Morelia aquí están los sellos ahorita te los voy a mostrar déjame quitarle el zoom ahí están este es el oficio que se hizo y que ya tiene de conocimiento el señor gobernador y todas las autoridades para que no digan esto es lo que acabo de dar lectura hace un momento esta es la parte de allá del Fresno y la Tinaja hoy pues también esta parte acá en Valle de Juárez pues se suman a esta movilización y debo decir que el alcalde fue también quien convocó aquí y tuvo la suficiente valentía para apoyar al pueblo de Valle de Juárez y hacer lo que tiene que hacer un político estar con el pueblo cansado de tanta arbitrariedad de tanta falta de que se escuche no me digan que no pueden ver esta carretera no me digan que no transitan esta parte hoy así está esta situación en Jiquilpan en Valle de Juárez y simplemente basta voltear mira ahí viene otro vehículo dime por dónde pasa dime por dónde pasa Bedoya señor gobernador amigo Bedoya porque no soy tu enemigo te pedimos a nombre de todos también porque también circulo por estas carreteras y mis vehículos se han dañado suficiente cantidad de veces para que me afecte en lo económico ya ve cómo están las carreteras sabemos que no es tu culpa que si tienes algunos meses en el poder meses en el gobierno ya años pero ocupamos que sea escuchado nuestro pueblo ocupamos que vengan y que atiendan esta problemática ya tienen los oficios ya te había solicitado que mi voz no fue escuchada ni siquiera me permitieron la voz hoy pues quizás tampoco me escuchen quizás tampoco vengan a arreglar pero ya aquí ya no es Carlos Flores aquí ya es toda una comunidad todas nuestras comunidades nuestros pueblos Valle de Juárez y Quitupac que te solicitamos te imploramos te pedimos te rogamos no sé cómo calificativo hacerlo para que se pueda arreglar estas carreteras lo único que tiene que hacer un gobernante es escuchar a su pueblo y hoy los pueblos te piden esto el arreglo de las carreteras y así está la situación en Valle de Juárez cerrada en su totalidad esta carretera vamos a tratar de ver si ya llegó el alcalde no sabes si ya llegó el alcalde vamos a tratar de ver por donde pasamos por en medio bueno vamos a tratar de pasar y de entrevistar al alcalde incluso hasta para tu servidor vamos a estar difícil por aquí ahí va dice la consigna queremos caminos seguros para Michoacán y eso es lo que se está pidiendo por eso te invito a compartir porque si tú estás en Saguayo y tú dices y a nosotros en qué nos afecta pues simplemente es eso y mira volteando para aquí la entrada y aquí dice bienvenido a Michoacán y así está la situación en Michoacán vamos a acercarnos y bueno ya vemos por aquí al alcalde señor bienvenido gracias donde está la gente bueno vamos para allá ya encontramos aquí al alcalde que ya está presente y bueno este es el pueblo de Valle de Juárez también cansado de esta situación del daño a sus vehículos igual que tu servidor porque pues no hay otra ruta aquí no usamos helicópteros como usaba Silvano y como se ignoró todos estos años en Michoacán pues hoy hoy ya la gente está cansada y pues simplemente vamos a entrevistar por aquí al alcalde buenos días señor gracias por por permitirnos esos esos minutos hola que tal sabemos que hicimos un video que nos hicieron llegar nuestros amigos e inmediatamente después te pusiste en marcha y dijiste vamos a hacer acciones no importa que sean fiestas patrias ya estamos cansados y me incluyo porque también vengo a este bello municipio de Valle a Mazamitla a esta región y los daños a los vehículos ya no los cuento en uno o dos sino en miles de pesos si mira este debido a las manifestaciones de nuestra gente pues tenemos que actuar y más en este mes patrio tenemos que hacer valer nuestro valor como mexicanos estamos cansados todos los que transitamos esta carretera de ver las condiciones a las que se encuentra y no nada más de las condiciones a las que se encuentra simplemente también de que hacemos llamados a las autoridades de Michoacán hacen caso omiso sabes que es una responsabilidad de todos de todos los ámbitos de gobierno de los tres niveles de gobierno trabajar para salvaguardar la integridad de nuestras personas imagínense personas enfermas que transitan a diario por esta carretera esto puede ser el lazo entre la vida y la muerte ¿verdad? es correcto comerciantes ganaderos agricultores que es transitada esta carretera a diario y simplemente pedirles a los gobiernos de Michoacán municipal y el estado pues que tengamos empatía con toda esa gente que transita esta carretera ¿verdad? nos acompaña aquí el presidente de la unión ganadera los regidores también nos acompañan personas que están muy cansados de la situación en la que se vive pues en todos nuestros comerciantes y todos los que nos beneficiamos de esta gran carretera todos sabemos que esta carretera es de gran servicio para pues toda la región de Michoacán porque aquí transita todo lo que viene del puerto de Manzanilla de Manzanilla hasta el puerto de Lázaro Cárdenas Jalisco Michoacán Guanajuato todos los todos los estados están afectados con esta con esta carretera hay muchos comerciantes aquí muchos transportistas que tenemos de Valle de Juárez pues manifestando sin conformidad ¿verdad Rayo? Sí en su video ay voy ahorita si me permite nada más en su video decía que le permitieran incluso a usted entrar a Michoacán sabemos que por la jurisdicción pues no puede entrar a Michoacán arreglar estos dos kilómetros y no solamente son estos dos en el caso de Quitupan que también son carreteras estatales pues son otros siete kilómetros en total nueve kilómetros que si hubiera voluntad en un día se arregla claro que no hay la voluntad del gobierno municipal principalmente porque tenemos unos baches con más de 40 centímetros de profundidad no le pedimos como él decía una carretera de primer mundo de un de base de metro y medio ¿cuánto decía él? de metro y medio de base y subbase y pavimento eso no lo no lo pedimos sabemos que no está en sus manos sabemos que está en manos del gobierno del estado pero si está en sus manos de él bachar todo lo que está ahorita en malas condiciones como ya lo ya lo vemos hay muchos baches muy profundos eso lo podemos solucionar con material de banco bien compactado un buen material de banco aquí tenemos buen material de banco y ejemplo por eso trajimos estos por eso trajimos estos camiones para que vean que si se puede hacer las cosas cuando hay voluntad muy bien alcalde de alguna manera hasta que horas va a estar este bloqueo como va a estar esta parte miren lo vamos a lo vamos a hacer desde hoy hasta el día 17 de septiembre hasta que tengamos una respuesta pues una respuesta como ya les dije queremos una rehabilitación no profunda por el momento una rehabilitación donde se pueda transitar que le pedimos también al gobernador que está próximo a aprobarse el próximo presupuesto tanto de Jalisco como de Michoacán que en su próximo presupuesto sea incluida esta carretera no lo pedimos que lo hagan ahorita porque sabemos que a lo mejor los recursos ya no los tienen pero si para el 2024 que sea incluida esta carretera en su reparación total muy bien pues agradecerte el espacio algo más que nos quieras compartir antes de pasar con la unión ganadera pues la verdad que nos encontramos sumamente molestos por la falta de respuesta de los gobiernos de Michoacán muy bien pues bueno sabemos también esta parte de lo difícil que es el acceso también para nuestros ganaderos esta región es sumamente ganadera todavía de las únicas que quedan ya en México de las pocas que quedan que le dice al señor gobernador que le dice en esta parte porque bueno el pase de leche pues no ve el estado al señor gobernador y al presidente municipal de aquí de Marcos Catellano que ha hecho caso omiso si él no tiene el recurso él debería tener la capacidad de gestión para gestionar con el gobierno del estado y el gobierno del estado con el gobierno federal para que arreglen estos dos kilómetros que no es muy que no es muy costoso tiene tiene esta carretera se hizo en 1967 y de 1967 a la fecha se le ha dado una 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 pequeña bachada porque hicimos una manifestación y bloqueamos la carretera hace 15 años 15 años sin meterle un peso 15 años sin meterle un peso aquí eso eso es una es una burla para para el municipio de Valle de Juárez para los productores para los ganaderos y para todos los visitantes que ven a Valle de Juárez porque dicen nomás que entrada tiene Valle de Juárez y ahí sale muy muy perjudicado el municipio y el y y el presidente municipal de de Marcos Catellano él nomás dice que el que el que estuvo anterior y que el que estuvo anterior ese ya estuvo hay que hacerlo lo que está el que está ahorita el que está ahorita es el que tiene la responsabilidad lo de atrás ya se quedó atrás cuántos son los daños a sus vehículos para sacar la leche de esta región cuánto ascienden los daños para que más o menos la gente que no es de esta región aquí estamos hablando ya de millones de pesos porque el gobierno estatal y federal sabe que la gente del campo somos los que traemos los vehículos más jodidos porque porque nuestro producto no tiene el precio que debe tener ahora somos productores de alimentos para el estado para el estado para el municipio y para el país es un es una carretera muy importante porque es la salida de uno de los puertos más importantes de este país estamos hablando del puerto de Manzanillo correcto del puerto de Manzanillo llega mucho alimento para todas partes del país es San José de Gracia todo el tiempo ha estado usando este este camino como un libramiento entonces porque no no apoyar con con reparar esos dos dos kilómetros que no no creo que sea un un capital el el señor que no tiene el recurso el presidente yo lo entiendo pero él debe tener capacidad de gestión y estar gestionando y estar molestando al gobernador todo el tiempo para arreglar muy bien yo estoy seguro que ahora si van a voltear a esta región pues si no voltean se van a salir muy perjudicados porque el día de hoy se les bloquea todo el municipio y van a tener muchos problemas porque ellos tienen muchas industrias que producen alimentos y no va a haber y no va a haber este forma como se como se movilizan y como se hacen de su municipio pregunto si y alguien que me queda responder de en estos cinco días si no hay respuesta ¿tomarán la carretera federal? si se va a tomar la carretera federal muy bien ya nos decidimos y le vamos a dar a Tolitope ok muy bien pues bueno los van a estar escuchando señor regidor su nombre nada más si nos permite Roberto Ochoa Roberto Ochoa platícanos un poquito tu sentir como como has vivido esta parte en este trayecto en esta pues estamos toda la comunidad y alrededores pues molestos ¿no? por lo mismo que ya mis compañeros han este manifestado pero estamos aquí en la voluntad de que vengan hoy o en estos días que se nos arrimen alguien que nos pueda dar una respuesta para una solución para este camino muy bien pues ahí estamos señor presidente regreso con usted nuevamente preguntarle dos kilómetros Valle de Juárez tendría parte de presupuesto para sumarse a San José de Gracia y que lo pudieran hacer en conjunto estos dos municipios mira claro claro que si tenemos parte del presupuesto y no estoy solo como gobierno aquí ya vemos cientos de voces que están aquí que estamos aquí apoyando que si yo les digo sabes que cooperamos de 100 pesos de 200 pesos ahorita hacemos una colecta y nos ponemos a repararla lo que no hay es la voluntad de hacerlo yo se los puedo reparar con material de banco y no ocupamos a San José de Gracia para nada nosotros lo podemos hacer pero también no podemos solucionar esos problemas al municipio de San José de Gracia muy bien por eso era el tema de jurisdicción por eso justamente cerrar aquí donde dice termina el estado de Jalisco que es donde termina tu municipio y empieza Michoacán así es hay alguna plática con perdón hay alguna plática con alguna autoridad con algún gobierno del estado con el secretario de gobierno para hacer algo de Michoacán mira este yo hice llegar los oficios al presidente municipal de Marcos Castellanos no tenemos respuesta de hecho desde que comenzó su gestión el Marcos Castellanos es mi misma voz que siempre le he dicho oye hay que hacer algo por la carretera hay que hacer algo por la carretera pues siempre caso omiso no le interesa mucho esta carretera y eso pues genera bastantes molestias le he mandado mensajes de whatsapp le he mandado escritos y siempre nos deja ignorados definitivamente fue por eso que tomamos estas decisiones al final de cuentas él tiene que ser el portavoz ante el gobierno del estado para que se resolucione hay una mala relación con el presidente no 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 tenemos muy buena relación somos amigos pero aquí primero está mi gente de Valle de Juárez primero están los enfermos primero están los comerciantes primero están los transportistas y pues no podemos detenernos para nuestra gente nosotros vamos a hacer todo por nuestra gente como ya lo dijo el presidente de la unión ganadera tope lo que tope aquí estaremos muy bien presidente para las personas que se van a ver afectadas en este paro en este bloqueo que les dices bueno que nos comprendan que es por el beneficio de todos que sabemos que muchas personas transitan hasta Michoacán donde tenemos nuestra fuente de comercio muchos de nosotros nos surtimos de allá muchas personas como lo mencioné pues van a hacerse sus diálisis a Michoacán si serán afectados vamos a hacer una ruta alterna para todas esas personas para no afectarlos tanto con esto lo que se va a evitar es la entrada de tractocamiones tractocamiones que circulan por la carretera federal que es la carretera San José de Gracia Jiquilpa muy bien son cinco días los que va a estar este bloqueo cinco días o más amigos cinco días o más cinco días o más pues bueno que tengamos una respuesta muy bien agradecerte presidente algo más que nos quieras compartir bueno pues que ojalá no hagan caso omiso que seamos empáticos a la situación y que veamos las circunstancias por las que está pasando nuestra gente y pedirle al presidente que municipal que sí sea el portavoz para que en este próximo presupuesto dos mil veinticuatro que está por aprobarse en el estado de Michoacán pues que esta carretera sea incluida ¿verdad? y que ahora sí definitivamente se le haga una rehabilitación profunda muy bien pues agradecerles ¿alguien más quiere decir algo? ok pues bueno muchas gracias soy su amigo y servidor Carlos Flores transmitiendo completamente en vivo vamos a continuar vamos a tratar de hacer el enlace con el presidente municipal de San José de Gracia nuestro amigo Jorge Jorge Angiano vamos a ver si nos contesta aquí lo vamos a hacer para que ustedes puedan presenciar ahí va ahí va dame un segundo dame un segundo vamos a marcarle en vivo completamente vamos nada más a a guardar el teléfono aquí está el teléfono le estamos marcando al presidente de San José de Gracia estás escuchando estamos completamente en vivo vamos a ver si nos toma la llamada buenos días se encontrará el presidente por favor habla Carlos Flores estamos en una transmisión en vivo este presidente Angiano estamos justamente en el bloqueo carretero aquí de Valle de Juárez sí el presidente de Valle de Juárez te está solicitando se hace el gestor y que puedan incluir esta carretera con el gobierno estatal para arreglarse en este dos mil veinticuatro sí Carlos de hecho nosotros hemos estado constante yo como lo mencioné en un video que subí la semana pasada por ahí fui el viernes pasado también a llevarla o nuevamente otra solicitud del gobierno del estado pues para que contemple el tramo de hecho tú estuviste no sé si estuviste en la reunión de la universidad de la ciénaga la última que tuvimos no no me invitan a esas reuniones señor presidente el gobernador ha estado muy hermético con los medios y esas reuniones las llevan ahí en el búnker de la universidad de la ciénaga de hecho de hecho la primera la primera vez que yo le solicité al gobernador estos tramos carreteros ni siquiera me permitieron la voz ah pues mira para que veas pero obviamente la gestión está y el trabajo está yo comparto el descontento y de hecho que es bueno que la gente de Valle que el ingeniero José Manuel que es un hombre de trabajo que le echa ganas haya tomado la iniciativa la relación institucional que nosotros llevamos con el gobierno del estado lo debemos de tener y cubrir pero que bueno que el descontento se haga visible y que sepan que las condiciones del tramo están en muy mal presidente está solicitándote que pudieras poner también camiones de balastro para ahorita de manera temporal solucionar esto yo no tengo problema en eso de hecho en los años anteriores terminando temporal o otros previos le hemos dado el bacheo del balastro o sea ese no es ningún problema para nosotros la idea pues es que la solución sea definitiva como él lo sabe o cualquiera ahorita el temporal estaba demasiado metido como para echar un material que valga la pena ahorita ya nos ha dado tiempo algunos días hay que esperar pero yo no tengo problema en eso de hecho le hemos dado mantenimiento nosotros también al tramo en lo que podemos porque más allá también no vamos a poder el tramo es un tramo complicado presidente estás dispuesto a venir a hacer ese enlace a tener ese diálogo con el presidente de Valle de Juárez yo no tengo problema pero aquí quiero quedar muy claro en esto Carlos el problema no es mío totalmente el tramo es estatal tú lo acabas de mencionar es correcto la solución definitiva de este problema lo tiene el gobierno del estado y lo debe tomar estamos creo que aquí confundiendo al enemigo o confundiendo al responsable los viajes de balastro y te puedo dar constancia del trabajo que hemos hecho ahí con ellos este de que lo hemos hecho y en este momento yo no tengo ningún problema y como lo hemos hecho desde que ingresé a la administración darle mantenimiento al tramo pero ahí estamos confundidos en la responsabilidad total a mí me parece bien el hecho de que hagan el bloqueo que hagan presión que ejerquen presión y que el gobierno del estado también de la cara porque al final de cuentas yo se lo mencioné en ese sentido y en ese tenor es una vergüenza para el estado que nosotros nuestros compañeros municipios de Jalisco tengan este problema porque nosotros somos el patito feo de todo el estado ¿no? correcto señor presidente pues bueno estaremos al pendiente que nos hagas el favor de llegar esos oficios para también estarlos publicando si no enseguida igual por ahí también he tenido contacto con algunos compañeros diputados para que nos atiendan en esta gestión y que incluso ellos que tienen mano en el presupuesto de ingresos también nos echen la mano ¿no? claro de alguna manera a lograr este tramo que es lo importante ¿no? que el tramo se repare porque te digo nos podemos pasar toda una vida echándole tierra este y vamos a tener este mismo problema uno, dos o tres meses al año porque es desafortunadamente el temporal que nos tiene en este sentido ¿qué es? ¿por qué? porque el tramo está así pero yo no tengo problema como te lo repito Carlos lo hemos hecho nosotros aquí le hemos dado sus maquilladitas sus arregladas para que el tránsito este prospere y no tengo ningún problema en eso pero sí es un momento en el que qué bueno que lo hagan para que el gobierno del estado también esté enterado de la situación desde el primer momento yo se lo hice saber y le he dado la información pertinente al gobierno del estado presidente está aquí conmigo el presidente Valle Juárez también quiere hablar contigo antes de que terminemos este tema también me han comentado el tema de ojo de rana de que hay un olor muy complicado y que te están pidiendo esa participación tuya con nuestros amigos ahí de ojo de rana esa es una situación diferente y este fíjate Juan que este Carlos qué bueno que que lo comenten la por ahí los compañeros de ojo de rana la ciudadanía está en el enterado y en el entendido de cuál es la situación y por qué se dio este tema de hecho acabo de ir hace quince días a la comunidad a hacer un informe y platiqué con los ciudadanos que asistieron de cuál es la remediación que vamos a hacer y el proceso que vamos a trabajar no es que se les haya dado o que no se les haga caso ahí es otro tema que me gustaría vamos para allá vamos de aquí vamos primero a ojo de rana si gustas nos vemos en ojo de rana pues igual podría ser no por qué no ok perfecto pues bueno te voy a pasar al alcalde para que platiquen un poco y ya ver las conclusiones de este tema agradezco que me hayas tomado la llamada te paso al alcalde de Valle de Juárez bien amigos pues bueno tratamos de hacer este enlace el objetivo es llegar a soluciones llegar a acuerdos no estar exhibiendo en este momento pues le hemos le hemos dejado ya el teléfono para que puedan estar platicando para que puedan estar llegando llegando a este a este diálogo y nosotros este pues pretendemos que tengan ese diálogo un poquito más en privado no público para todos para que puedan llegar a este acuerdo ya hay otro camión de balastre aquí y desde luego pues el pueblo de Valle de Juárez que se está manifestando hoy de esta manera para poder hacer esta esta parte y como como desde luego lo digo pues el principal responsable es el gobierno del estado y por eso pedimos al gobierno federal que le pueda ayudar y echar la mano al gobierno del estado para poder este llegar a esos acuerdos hemos dejado el teléfono y hemos guardado distancia para que ellos puedan llegar a ese diálogo y que tu servidor sea precisamente ese enlace nosotros no queremos hacer amarillismo no queremos hacer eso queremos que se solucione nosotros estamos del lado del pueblo y queremos apoyar a nuestro pueblo siempre que nos pidan alguna colaboración alguna situación para nuestros pueblos con mucho gusto aquí estaremos para atenderles la mano en diferentes situaciones nuestros amigos de ojo de rana me pidieron eso y les pidieron y ya estamos aquí vamos este van a estar están buscando hablar con el gobierno del estado le están pidiendo en este momento al presidente de San José para poder llegar a este entendimiento y que no sean tantos días bloqueados que sean menos días bloqueados y que solamente pues no pase más allá de un video más de Carlos Flores y que pronto se llegue esa solución así que estoy seguro que el gobierno del estado nos está siguiendo en la transmisión estoy seguro que gobernación también nos está siguiendo en la en la transmisión porque tenemos amigos que que diariamente pues nos monitorean así que ojalá lo que buscamos siempre en todo momento son las causas de nuestros pueblos estamos para servir al pueblo estamos para servirte a ti que me estás viendo y lo que te pido es que compartas lo único que te pido es que compartas con eso con compartir este video con compartir con reaccionar necesitamos llegar a 500 viewers pícale ahí por favor reacciona necesitamos llegar a 500 personas en este video por favor te pido esa reacción a mis amigos de Valle de Juárez aquí estoy de manera solidaria con ellos a mis amigos de San José que también se ven afectados con esta carretera también de manera solidaria con ellos y tratando de hacer este enlace yo no busco complicar más la situación ni poner un presidente con otro estamos buscando hacer el enlace estamos buscando de alguna manera las soluciones en conjunto porque todos nos vemos afectados todos nos vemos de manera complicada y ahí está el enlace tú lo pudiste presenciar agradezco a los presidentes municipales de alguna manera esto que algunos les llaman cuarto poder que es el poder de la prensa y que puedan llegar a ese diálogo eso es lo que buscamos así que lo que te pido a ti que estás viendo es compartir este video simultáneamente se está haciendo en la tinaja se está haciendo allá en el crucero del Fresno así que lo que te pido es que compartas porque de alguna manera vas a estar apoyando de esta parte y a mis amigos de Ojo de Rana aquí está el tema ya lo tiene el alcalde también de San José nos vamos a trasladar en un momento más para allá también para que puedas hacer así que estaremos al pendiente vamos a leer las consignas que están que están haciendo dice las vías las vías de comunicación adecuadas y en y en buen estado sustentan el bienestar desarrollo de la comunidad en general sin temor al éxito este bloqueo será levantado hasta que las autoridades competentes acudan y se comprometan a realizar acciones concretas y solución se siente seguro transitar en este tipo de carreteras merecemos un trato justo por acá dice las vialidades deben de proporcionar seguridad a la población tan va ya basta de tanta apatía e indiferencia por parte de las autoridades competentes trato justo y equitativo es lo que queremos próspero para nuestra población empatía y justicia por una infraestructura carretera digna y segura para nuestras comunidades la unión hace la fuerza solicitamos la intervención urgente de las autoridades competentes para la rehabilitación de esta carretera no queremos seguir viviendo en contacto de riesgo de nuestro patrimonio exigimos la reparación inmediata del tramo carretero cuatrocientos siete rancho seco del tule dos kilómetros correspondientes al estado de michoacán pues bueno ahí está el tema ahí está la manifestación seguimos este escuchando de fondo la 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 conversación que están teniendo los alcaldes ahí les hemos dejado este este tema nos alejamos para que ellos puedan tener ese diálogo y no sientan la presión del medio así que pues estaremos al pendiente estaremos al pendiente para poder estar viendo cómo se va a determinar por lo pronto son cinco días los que están planteando del doce al diecisiete que esté o los días que sean ahorita sacan las cuentas ustedes y lo único que te invitamos es a compartir en este momento pues bueno está cerrada ya la carretera hacia Valle de Juárez desde allá desde el crucero y no va a haber acceso para vehículos de carga pesada para que tomes en consideración ayúdame a compartir esto con todos los traileros sobre todo también allá del puerto de Manzanillo que pudieran estar haciendo la presión por la cantidad de vehículos que salen diariamente del puerto de Manzanillo y usan esta carretera y que desde luego se daña esta carretera así que saludos a todos ayúdame a compartir comparte 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 soy tu amigo y servidor Carlos Flores hoy apoyando a nuestros pueblos de Valle de Juárez y toda esta región vamos a trasladarnos hasta el Fresno también con nuestros amigos de por allá de la Tinaja de Quitupan de Ojo de Rana que también están solicitando esa presencia ya del presidente y pues bueno estamos al pendiente saludos a todos desde Valle de Juárez Jalisco tu amigo y servidor Carlos Flores vámonos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!